Para ti, chiquilla, loca Loca, mi muchachita loca Te traigo serenata Mi corazón te evoca Loca, gorda, chiquilla, loca Mi alma solo vive Para alcanzar tu goya Sabes que estoy desesperado Vengo a robarte algo de sueño Y a preguntarte enamorado Siempre llega a ser tu dueño Loca, gorda, chiquilla, loca Vuelves de ron de azúcar Mi corazón te roya Sabes que estoy desesperado Vengo a robarte algo de sueño Y a preguntarte enamorado Siempre llega a ser tu dueño Loca, gorda, chiquilla, loca Vuelves de ron de azúcar Mi corazón de roca Rico Rico Ay, chiquilla, loca 해냉 Vuelves de ron de azúcar Insebar Ensebar Número De